Si te topaste con este video es porque tú, sí, tú, tienes que suscribirte a este canal ahora mismo. Adri Superchica es literalmente la mejor youtuber que vas a encontrar en este mundo. Literalmente, se vendrán colaboraciones en el futuro con ella. Pero no voy a dar mucho detalle, simplemente les pido que se suscriban a este canal. Vamos, no les cuesta nada, además es gratis. Les aseguro, ella les estará eternamente agradecida. Les voy a dejar el link de su canal para que vayan a suscribirse. Y si veo que alguien no se ha suscrito a su canal, le garantizo que tendrá mala suerte por el resto de su vida. Así que, si no se suscriben a su canal en los próximos 30 segundos, les aseguro, la mala suerte los perseguirá por el resto de sus vidas. Así que, córranle a suscribirse. Y díganle a Adri que vienen de mi parte. Solo suscríbanse y déjenle un comentario diciendo que vienen de parte de Matías Creative. Vamos. Literalmente, no van a encontrar mejor chica youtuber que Adri Superchica. Así que, suscríbanse, dejen un like y un comentario diciendo que vienen desde mi canal. Créanme, no se arrepentirán.